En el marco del proceso electoral que vive nuestra Universidad Nacional de Tucumán, les doy la bienvenida a Decisiones UNT, este ciclo de entrevistas donde conocemos la propuesta de gobierno de los candidatos a decanos y vicedecanos de cada una de las 13 unidades académicas que forman parte de nuestra institución. Y hoy nos acompañan de la Facultad de Filosofía y Letras la doctora Rosana Nofal, candidata a decana por esa unidad académica y también el licenciado José Sánchez Toranzo, candidato en esta oportunidad a vicedecano. Bienvenidos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, Nadia, muchas gracias. Bueno, doctora, cuénteme qué la motivó a querer formar parte de esta elección y por supuesto conducir el destino en esta oportunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, las decisiones tienen que ver siempre con historias personales, ¿no es cierto? Tienen una larga historia de vida en la Facultad de Filosofía y Letras desde el momento inicial de la vida como estudiante, el ingreso a la docencia como ayudante estudiantil en la cátedra donde hoy soy profesora titular y por otro lado también la necesidad, la idea de asumir un rol protagónico, ¿no? Es sentirme convocada en estas elecciones a participar, a ejercer esta ciudadanía universitaria de la que tanto hablamos. Por otro lado, las historias personales, ¿no? De una vida donde mi abuela, mi abuela que con los libros fue egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, mi mamá, mi papá, estas historias en donde la vida familiar, ¿no? Esta sutil trama de afectos se vinculan a un modo particular de transcurrir la vida universitaria. Por supuesto, en toda su escala, tanto en la idea de extensión, la formación de talleres, la construcción de identidades lectoras, desde el jardín de infantes a la universidad, mi experiencia en investigación, como coordinando equipos de investigación, becarios, proyectos de memoria, ¿no? Mis antecedentes en la docencia, ese modo particular del día a día en donde las clases, en donde la transmisión de saberes complejos se da palabra a palabra, cara a cara, en todas las modulaciones, aún en la pandemia, en la virtualidad. Y por supuesto, esta pasión por la gestión, ¿no? Esta idea de armar proyectos, de gestionar desde proyectos, que promuevan el bienestar, esta idea de bien común. Por eso, nuestra lista tiene ese nombre de convergente y democrática, ¿no? Los distintos caminos que se unen en esta idea, en esta ilusión, en esta utopía del bien común. Bien, licenciada, ¿y qué lo motivó a usted a integrar esta fórmula? Bueno, en primerísimo lugar, me parece muy interesante la propuesta de nuestra plataforma. Una plataforma que intenta presentarse como una opción distinta, no una opción que pretende cambios, como decía la doctora Nofal, yo también vengo desde, uno genera un afecto especial a la facultad porque se ha iniciado como estudiante y después ha ido haciendo grado a grado toda la carrera académica. Entonces, hay una cuestión que ya es entrañable con la facultad. Entonces, llega un momento en donde uno quiere que la facultad esté mejor de lo que está, que sea mejor de lo que es. Y son aspiraciones en las que uno tiene y que de pronto ve que con esta idea que ha surgido, uno puede tratar de que sea posible. ¿Y cómo analiza entonces el presente de la facultad? Bueno, el presente de la facultad es muy complicado porque venimos de pandemia y acá tenemos que rescatar el rol de los docentes, o por lo menos de muchos docentes de la facultad, que hemos sostenido las clases, hemos sostenido la facultad, hemos sostenido la vida académica a través de las redes sociales. Es decir, nosotros no hemos visto, estábamos preparados para, formados para la presencialidad y de pronto no hemos visto obligados a utilizar otros recursos que siempre se han sido utilizados, pero como recursos auxiliares. De pronto hemos tenido que dar clases de manera virtual. Claro, un poco la cuestión del protagonismo que hemos asumido, ¿no? Como docentes, los estudiantes, cómo se han pensado también los equipos no docentes, ¿no es cierto?, en esta cuestión del trabajo con plataformas, que por supuesto, como dice el profesor, eran absolutamente ajenos. Yo vengo de, muchas veces, soy Rosarito Vera, el pizarrón y cambiar esas lógicas, ¿no? Yo creo que el presente de la facultad necesita un pensar siempre, el grado, ¿no? Estrategias puntuales, desde la figura del aspirante, el ingreso, ¿no? Los modos de permanencia, de transcurrir las trayectorias, los modos de promoción y de egreso, ¿no? Nosotros estamos proponiendo esta idea de el crecimiento equitativo y, por otro lado, la promoción general del conocimiento en la unidad académica, tanto desde las instancias de la formación inicial como las formaciones de posgrado. Y ese conocimiento tiene que ser el eje que articula la totalidad de los estamentos en encuentros dialógicos y, por otro lado, las funciones, la función de la docencia, la extensión, la investigación y el apoyo. Bien, ¿y cuáles van a ser otras de las ideas fuerza que tiene la propuesta de gobierno de ustedes? A partir de esta idea de la promoción general del conocimiento, estamos planteando también la construcción de equipos mixtos, de construcción colectiva de un proyecto. Nosotros venimos también de múltiples experiencias de gestión. Yo he sido vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras entre los años 2010 y 2014. Después me he desempeñado como directora académica del proyecto del editorial. Entonces, ahí creo que esta idea de mesas de trabajo en donde el centro sean los proyectos académicos configura una nueva manera de pensar. Incluso esta cuestión de cómo se inserta en el estamento de graduados, cómo se inserta en el estamento de no docente. Si pensamos en una mesa de equidades, de simetrías, la lógica es distinta. Donde el eje está puesto en la voluntad de llegar a los objetivos que tienen que ver con esta formación de grado, de calidad, ¿no es cierto? Y por otro lado, el tercer eje es la vinculación social, ¿no es cierto? La vinculación social de nuestras prácticas, la vinculación social de nuestros resultados de investigación, porque la universidad es realmente el núcleo, el lugar donde se produce el conocimiento estratégico de la región. Sí, perdón, yo quería agregar una cosa. Nuestra idea fundamental es la integración de todos los estamentos de la facultad. ¿Cuál es el rol que va a tener cada uno? La integración, la facultad, las facultades en general tienen problemas con los egresados. Los egresados tienen mucha dificultad para reintegrarse a la facultad una vez que egresan. Entonces nosotros queremos una integración total y absoluta entre estudiantes, no docentes, docentes y graduados. Queremos que los graduados se integren, porque los graduados son los que nosotros hemos formado y están ejerciendo. En nuestra facultad la mayoría de las carreras son de salida docente. Y son los que tienen la experiencia diaria, la experiencia cotidiana con los alumnos, los que se enfrentan con las dificultades, con los problemas, con las faltas, con las ausencias, con las carencias. Y entonces a nosotros nos interesa esa experiencia que se vuelque y que se vuelque en el grado también. Sí, ahí también es una cuestión, quería sumar la cuestión del eje en la formación docente que tiene la facultad y también la intervención en las ciencias sociales. Las carreras de trabajo social y ciencias de la comunicación, por eso yo decía, esa vinculación social en donde la figura del egresado, que además esto también tiene que ver con una cuestión de se integra a los equipos de investigación, se integra a estas mesas de trabajo. Entonces, licenciado, viendo esta perspectiva, desde la perspectiva en realidad de la facultad, ¿cómo avizora la Universidad Nacional de Tucumán del futuro? Bueno, uno no deja de ser optimista y pensamos que la universidad va a empezar a encaminarse a lograr las posiciones que tenía. La Universidad Nacional de Tucumán ha sido foco dentro de todo el noroeste argentino. Nosotros hemos, tiene una historia de estudiantes santiagueños, salteños, que venían a estudiar acá a Tucumán y eso se ha ido perdiendo un poco con el tiempo. Y queremos recuperar esa situación de foco cultural de todo el noroeste argentino y eso hacerlo extensivo, por supuesto, después a través de conexiones con universidades del resto del país. Y por otro lado, esta idea de la necesidad de transformar algunas estructuras al ritmo de los tiempos, creo que en algún punto la pandemia, con todas las lógicas que ha cambiado, también nos ha dado otra clave de temporalidad. Digo, nosotros veníamos diciendo, bueno, es del siglo XX y ya estamos viviendo el primer cuarto del siglo XXI. Eso necesariamente necesita cambios de formato, de gestión, agrupamiento flexible, aún en las cuestiones cotidianas. Y por otro lado, como yo creo en los libros, en este hacer de libros, hay un libro muy importante que ha generado nuestro catálogo, que es la UNT por sí misma, en donde habla de este primer conflicto, lógica binaria, entre la voluntad profesionalista de la universidad y la voluntad de los academicistas. Creo que estamos hablando justamente de un espacio de reencuentro, de estas dos fuerzas, ¿no? Que convergen en una lógica distinta para pensar la universidad, su gestión y la gestión profunda del conocimiento que compete a nuestra Casa de Altos Estudios. Bien, y en esta gestión, doctora, ¿cómo se ha conformado el equipo de ustedes? El equipo está conformado por integrantes de todos los estamentos, un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Que está compuesto por tanto los estamentos docentes, los equipos de profesores titulares, adjuntos y asociados, auxiliares. Hay equipos de estudiantes, equipos de egresados, ¿no es cierto? Y creemos en esta lógica de algunos cambios y también todos los movimientos que eso compromete, porque cuando me preguntaban cuál es su cargo, bueno, tengo el cargo de profesora titular transitoria, ¿no? En este devenir, mi cargo de base es profesora asociada, digo, ¿cómo también necesitamos pensar con una lógica mucho más integral? Y el equipo de trabajo compromete además la totalidad de las carreras con ejes transversales, ¿no? Las cuestiones de las prácticas, la cuestión de la metodología, la cuestión del modo de vincularnos con la comunidad y con el medio social. Sí, doctora, finalmente, ¿y cuál sería el mensaje para la comunidad universitaria? El mensaje es que nos acompañen, que nos acompañen. Porque digo, la universidad es gobierno, estamos viviendo un momento de fiesta que tiene que ver con la renovación de las autoridades y donde además este derecho a ejercer la legitimidad de proponer una opción, una opción distinta, una opción que tiene también cuestiones de tradición y cuestiones de ruptura, como son en general los movimientos sociales. Y además el derecho al voto, ¿no? Ese voto que define. Entonces esa es la idea a los estamentos, a los colegas, que nos acompañen, que acompañen esta lista convergente y democrática y además sumarse a los equipos de trabajo como ha sido siempre nuestra voluntad. Yo agrego una sola cosita que me parece importante, la apertura de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras al medio, que ya se ha venido dando, pero acentuar eso. Bien, bueno, muchísimas gracias. Realmente un placer haberlos tenido acá con nosotros, contándonos esta propuesta desde su lugar. No, gracias a vos. Muchas gracias, Nadia. Gracias al CUPA y gracias a la universidad por este espacio para proponer y hablar y contar nuestra propuesta. Bien, hacemos una pausa en nuestro programa, ya volvemos. Gracias por habernos acompañado en este ciclo especial Decisiones UNT, desde el Centro Universitario de Producción Audiovisual, la democracia universitaria en acción. Hasta la próxima. Gracias.